Amigos de Videos Mundo, Estados Unidos vuelve a enfrentar una amenaza de desastre natural de proporciones bíblicas. El huracán Milton, ahora de categoría 5, amenaza con golpear previamente a México y posteriormente a Estados Unidos con una fuerza devastadora. Así es, este monstruo de la naturaleza trae consigo vientos de hasta 285 kilómetros por hora, marejadas ciclónicas de hasta 12 pies de altura y lluvias torrenciales que podrían inundar vastas áreas en cuestión de horas. En México, las costas de Yucatán ya están sufriendo los estragos de Milton. Celestum y Progreso han sido evacuados. Los comercios cerrados y las autoridades han declarado alerta roja el nivel más alto de emergencia. El mar está ganando terreno, avanzando hasta 10 metros sobre las playas. La población está huyendo de las zonas más vulnerables. Mientras el peligro se cierne sobre sus cabezas. Pero no solo México está en peligro. Florida, en Estados Unidos, se prepara para enfrentar uno de los peores huracanes de los últimos años. Ya hemos visto como el huracán Helen dejó más de 200 muertos hace apenas unas semanas. Y ahora Milton amenaza con superar esa cifra. Miles de personas están evacuando el estado con embotellamientos en las caseteras y largas filas en las gasolineras mientras las autoridades piden calma. Pero, ¿cómo estar tranquilos ante un fenómeno de esta magnitud? Cose preguntarse, ¿por qué estos fenómenos climáticos tan destructivos parecen ensañarse contra Estados Unidos? Es una pregunta que muchos nos hacemos. En los últimos años hemos visto huracanes más grandes, más fuertes y más devastadores golpeando con furia las costas de este país. Es como si la naturaleza estuviera lanzando advertencias cada vez más severas. Y algunos ya hablan de fenómenos con características bíblicas y hasta apocalípticas habrá que decir. Es sumamente curioso y contradictorio que, mientras Estados Unidos financia guerras y participa en conflictos armados que causan destrucción en otros países, la propia naturaleza parece golpear a este país una y otra vez con furia destructiva. Yo les pregunto, ¿es acaso una especie de karma? Mientras el gobierno estadounidense envía recursos para destruir en otros lugares, su propio territorio es devastado por huracanes, incendios, tornados y terremotos. ¿Es esta una coincidencia o una advertencia más profunda de la naturaleza? Milton es el tercer huracán que más rápidamente se ha intensificado en los últimos 40 años. En solo 24 horas pasó de una tormenta tropical a un huracán de categoría 5. Y no olvidemos, amigos, que la Florida es especialmente vulnerable. En ciudades como Tampa, Sarasota, el nivel del mar sigue subiendo y los vientos huracanados pueden convertir los escombros en proyectiles mortales. Sí, así como lo escuchan, escombros lanzados por los vientos a más de 180 kilómetros por hora que pueden atravesar paredes o impactar vehículos. Así es que, a cuidarse. Pero lo más alarmante es que este no es un caso aislado. Huracanes como Milton están siendo cada vez más frecuentes y más destructivos. Les pregunto nuevamente, ¿estamos ante una nueva era de desastres naturales sin precedentes? Algunos científicos señalan el calentamiento de las aguas del Golfo de México como la causa detrás de la intensificación de estos fenómenos. ¿Será que el cambio climático está llevando al planeta al límite? ¿Y por qué de nuevo estos fenómenos aparecen centrarse en Estados Unidos precisamente? Las consecuencias de Milton pueden ser devastadoras. En Florida, el gobernador ya ha declarado el estado de emergencia y ha desplegado más de 8 mil miembros de la Guardia Nacional para ayudar en las evacuaciones y preparar la respuesta tras el impacto. Los aeropuertos han cerrado, los supermercados están vacíos y el tiempo para escapar de las zonas más peligrosas se está acabando. La Guardia Nacional ha advertido que, una vez que el huracán toque tierra, las operaciones de rescate podrían verse seriamente afectadas por los vientos huracanados y las inundaciones. Este es un momento crítico. Milton podría causar daños incalculables a la propiedad y, lo que es peor, poner en riesgo la vida de miles de personas. Ya hemos visto los efectos devastadores de huracanes anteriores y este fenómeno podría ser incluso peor. Si vives en una zona de riesgo, evacúa ya. La vida es lo más importante. Amigos, Estados Unidos está en alerta. Milton no es solo otro huracán más. Es una señal de que algo está cambiando. Desastres naturales con estas dimensiones parecen sacados de textos bíblicos. Estamos enfrentando los efectos de un planeta que se revela contra nosotros o hay algo más detrás de esta serie de fenómenos apocalípticos que se ensañan una y otra vez contra muchos. Muchos que se ensañan una y otra vez contra diferentes regiones del mundo y principalmente Estados Unidos. No podemos predecir el futuro, pero lo que está claro es que Milton es una amenaza real y urgente. Si vives, reitero, en las áreas afectadas, no esperes hasta el último momento. Evacúa ahora. No pongas en riesgo tu vida ni la de los tuyos. Las autoridades seguramente están haciendo todo lo posible, pero depende de cada uno de nosotros actuar a tiempo. Bien, amigos de Videos Mundo, a tiempo de pedirles nuevamente que se cuiden. Déjenme sus opiniones sobre estos fenómenos climáticos y las preguntas que hemos planteado. Estaré esperando sus percepciones. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente.